Música Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día pendientes ya de la última hora mirando al presidente ruso Vladimir Putin en seguida les contamos la sorpresa que acaba de dar levantando el pago de gas a terceros países miraremos también a las palabras de Serguil Lavrov que dice que la relación con Occidente nunca va a volver a ser igual pendientes también de Ucrania con un Zelensky que se rumorea que podría irse a Londres en medio de un posible acuerdo de alto el fuego y pendientes también de la OTAN en seguida les contamos sus planes sobre el fin de este conflicto en Ucrania miraremos también a la tensión en Siria y sobre todo mirando ya a Francia se espera en un par de horas el discurso por parte del presidente francés Emmanuel Macron en plena crisis de gobierno en seguida miramos a esto pero empezamos hablando del presidente ruso Vladimir Putin acaba de eliminar el requisito de que los compradores extranjeros de gas ruso procesaran los pagos exclusivamente a través de Gazprom Bank según un decreto actualizado publicado este joves que modifica una regulación de 2022 que había vinculado las transacciones de gas a este banco específico Gazprom Bank anteriormente era central para estos pagos según apunta varios medios han enfrentado nuevas sanciones del tesoro de Estados Unidos el pasado 21 de noviembre las nuevas reglas ahora permiten que los pagos de gas se procesen a través de otros canales incluidas cuentas en rublos con moneda extranjera este ajuste parece ser una medida estratégica para mitigar el impacto de las sanciones internacionales y mantener el flujo de exportaciones de energía precisamente el gobierno ruso que ha publicado este jueves el acuerdo con Corea del Norte que los líderes de ambos países Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron en junio y entró en vigor el 4 de diciembre el documento revela que los dos países acordaron fortalecer la coordinación de sus actividades en plataformas internacionales como las Naciones Unidas sus capacidades de defensa, la asociación estratégica y la cooperación en el espacio también acordaron trabajar juntos para establecer un sistema global multipolar además ambos países acordaron ayudarse juntamente en caso de que uno de ellos sea atacado y no firmar ningún acuerdo con terceros países si eso perjudica los intereses del otro también hablamos en este caso de este tratado de asociación estratégica integral el acuerdo por los líderes de Corea del Norte y de Rusia como les contamos ha entrado en vigor con el intercambio de instrumentos de ratificación en Moscú es lo que informa en las últimas horas la agencia de noticias norcoreana KCNA el tratado se firmó durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Pyongyang en junio y una cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte incluye un pacto de defensa mutua para asistencia militar inmediata si cualquiera de los dos enfrenta una agresión armada dice Corea del Norte que actuará como una poderosa fuerza impulsora que acelerará el establecimiento de un orden mundial multipolarizado independiente y justo sin dominación, subyugación ni hegemonía la visita de Putin y el acuerdo para promover la cooperación militar entre ambos países se produjo en medio de la creciente participación de Pyongyang en el conflicto en Ucrania seguimos mirando en este caso al presidente ruso Vladimir Putin que ha emitido este jueves una orden oficial instruyendo al gobierno a firmar el acuerdo de garantía de seguridad acordado con Bielorrusia según el comunicado el documento fue elaborado en cooperación con diferentes organismos gubernamentales y fue propuesto para su ratificación por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se destaca que el acuerdo se realizó en el marco de la unión de estados para fortalecer la cooperación militar entre los dos países y formar un espacio de defensa único la orden se produjo el mismo día en que Rusia publicó los detalles de ese acuerdo de seguridad con Corea del Norte que como nos hemos contado entre en vigor el 4 de diciembre precisamente el propio presidente ruso hablaba sobre la situación en el frente de Ucrania advierte que va a determinar el futuro de Rusia en los próximos años escuchamos a Vladimir Putin de la civilización Entonces, debemos resolver los problemas de la investigación de la obra de la economía de la economía de la economía de la economía de la economía. Y, debemos acceder a los desafíos hoy a las oportunidades que ocurre en la línea de la guerra. En el caso de la frontera, digamos, se puede determinar la vida de nuestra país muchos años, a más de los años, a más de los años, a más de la déclaración. ¿Qué es lo que es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Últimamente, pocos enclaves decisivos de carretera o ferrocarril. Los reveses de Ucrania y la impaciencia de Trump por acabar con la guerra, según advierte The Economist. En su informe de portada esta semana, parecen anunciar un cambio dramático, inminente, pero la gran preocupación es que imponga un acuerdo desastroso para Ucrania. Pendientes de Ucrania, mirando también a la OTAN, pendientes sobre todo en los próximos minutos del discurso del presidente francés Emmanuel Macron en plena crisis política en su país. Hacemos una pausa, dos minutos, enseguida disfrutamos todo de Negocios Televisión. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales contándoos que es Viking Speed y Nice Green. Tú eres superfan, no, esto bien lo sabes. Mira, ya tenemos ya distribución en Japón, Noruega, suerte. Yo alucino cuando veo mi producto en japonés o noruego o búlgaro, pero es que eso es poco. Además, mira además. Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas, pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente, soy superfan de Viking Speed y Nice Green a mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo, todo no vale. ¿Para qué no vale, mi chico? Oye, mira, por ejemplo, para peinarse. Mira qué peso está ahí. Para peinarse. ¿Qué es la plataforma más confiable para tus criptomonedas? Binket es el exchange número uno en copy trading a nivel mundial. Más de 45 millones de usuarios confían actualmente en nosotros. Más de 800 criptomonedas. Y 190.000 traders elite, es decir, traders profesionales. Un volumen de protección de más que 400 millones de dólares. Un volumen diario de 10.000 millones de dólares. Un ratio de reserva de 1.5 para que tus activos estén totalmente protegidos. Genera más rendimiento con tus criptomonedas. Regístrate hoy. Tinket. Seguridad, confianza y éxito. Miramos de nuevo al presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha anunciado este jueves sanciones contra 19 funcionarios georgianos. Entre ellos el primer ministro Irakri Kovakitche y el multimillonario Pichina Iván Isvili. El hombre fuerte de Georgia a país, sacudido por las protestas pro-europeas. Se trata de sanciones contra la parte de los dirigentes georgianos que está cediendo Georgia a Putin. Es lo que declara Zelensky en un discurso grabado en vídeo. Georgia está asumida en la confusión desde las elecciones parlamentarias del 26 de octubre ganadas por el partido gobernante. En concreto dicen además que han sido denunciadas como amañadas por parte de la oposición. También hablamos de Hungría. El ministro de Exteriores húngaro Peter Sillarto acusaba este jueves a la un presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser un obstáculo para acabar con la guerra causada por el conflicto en Ucrania. Decía que está intentando hacer todo para que después del 20 de enero, cuando asuma el poder, el nuevo presidente Donald Trump sea muy difícil lograr la paz. Es lo que apuntaba en referencia a la actual administración demócrata en declaraciones que recoge hoy la televisión pública de Hungría M1. El ministro señaló que los demócratas están a favor de la guerra, mientras que los republicanos apoyan la paz. En esa entrevista afirma que nunca pareció estar tan cerca la opción de cerrar la guerra gracias a la victoria electoral de Donald Trump. Y hablamos también precisamente de Biden y de Trump, de la promesa del presidente electo de deportar a millones de inmigrantes y restringir drásticamente el programa de asilo de Estados Unidos, que va a recibir ayuda de una fuente inesperada. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el hombre cuyo historial de inmigración ha autorizado a Trump en su camino de regreso a la Casa Blanca, después de que una cantidad sin precedentes de solicitantes de asilo intentaran ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, en la segunda mitad de 2023, Biden amplió este año el uso del poder ejecutivo para restringir el acceso al asilo. Su administración también convenció a más países para que aceptaran a los deportados y en los últimos meses ha buscado ampliar la capacidad de detención de inmigrantes según registros de la contratación federal. A pesar de estos esfuerzos, Trump utilizó con éxito las políticas de inmigración de Biden para poner primero al presidente y luego a la candidata demócrata Kamala Harris a la defensiva durante la campaña. Sin embargo, ahora se espera que Trump se base en esas mismas políticas de Biden para cumplir su promesa de deportaciones masivas. Dicen que la administración Biden ha allanado el camino para esto, lo que apunta Lisa Kup, directora legal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Dice que han servido a los solicitantes de asilo en bandeja de plata. Precisamente Estados Unidos dice que el debilitamiento de los lazos entre Rumanía y la OTAN podría afectar, negativamente, a la cooperación entre Bucarés y Washington en materia de seguridad, lo que declaraba el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. Dice que cualquier cambio de este tipo tendría graves repercusiones negativas en la cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos con Rumanía, mientras que una decisión de restringir la inversión extranjera desanimaría a empresas estadounidenses a seguir invirtiendo en Rumanía. Es lo que apuntaba el vocero en un comunicado. Miller siguió de cerca las elecciones presidenciales en el país europeo, cuyo primera vuelta tuvo lugar el 24 de noviembre. El candidato Karim Giorgescu ganó la contienda con el 22,9% de los votos seguidos de Elena Lascón y de la Unión Salvemos-Rumanía, que apoya el rumbo occidental de Bucarés. La segunda vuelta de las presidenciales está programada para el 8 de diciembre. También miramos a Europa. Los países de la Unión Europea están discutiendo un fondo conjunto de 500.000 millones de euros para proyectos comunes de defensa y adquisición de armas, recurriendo a los mercados de bonos para impulsar el gasto en previsión del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La amenaza de Trump de retirar las garantías de seguridad estadounidenses a los aliados de la OTAN, que gastan menos dinero, ha impulsado a las capitales europeas a explorar opciones de financiación de defensa más radicales, incluido el endeudamiento conjunto que tradicionalmente ha sido descartado por los halcones fiscales de Alemania, los Países Bajos y Iramarca. Los altos funcionarios europeos que debaten el plan se centran ahora en la creación de un vehículo de financiación para la defensa, que emitiría bonos respaldados por garantías nacionales de los países participantes en lugar de la Unión Europea en su conjunto. El modelo de financiación que estaría abierto a países no pertenecientes a la Unión Europea, como Reino Unido y Noruega, está ganando terreno entre un grupo clave de Estados miembros de la Unión Europea. Precisamente en Europa, el primer ministro francés, el primer ministro Jean-Michel Barnier, acudía esta mañana al Elysio para presentar su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. Termina así un mandato de apenas tres meses, el más fugaz de la Quinta República, marcado por la moción de censura por parte del partido de Le Pen y por parte de la izquierda. A partir de ahora, el jefe del Estado volverá al centro del tablero político y deberá encontrar una solución rápida para evitar que Francia se adentre en la inestabilidad política y económica. La caída de Barnier, entre otras consecuencias, deja al país sin una ley de presupuestos en el momento en el que más lo necesitaba Francia, necesitaba generar un ahorro de 60.000 millones de euros para evitar que el déficit se siguiera disparando y frenar al mismo tiempo su colosal deuda pública. Si Macron no actúa rápidamente, deberá comenzar a aplicarse una extensión de las cuentas de 2024. Precisamente sobre esto hablaba Marine Le Pen, hablaba sobre el presupuesto, dice que es una continuación de los últimos 50 que le precedieron, déficits crónicos y desfilfarro que han llevado a su deuda a un nivel sin precedentes. Dice además que la factura la van a pagar los franceses. Dice Le Pen que Francia ha perdido el control de sus finanzas públicas. Es prisionera de sus presupuestos que operan su futuro, el de sus hijos e incluso sus nietos. Dice que ha perjudicado el trabajo, la creación de riqueza, la voluntad de emprender y que este presupuesto ataca a Francia. Toma a los franceses de rehenes. Escuchamos las declaraciones de Marine Le Pen. Nos vamos a arribar a un momento de vérité, un momento parlementario inédito desde 1962 que va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstance et finalement d'apparence. Monsieur le Premier Ministre, dès votre nomination a Matignon, la Rassemblement Nacional avait fait un choix responsable, transparente et loyal. Vous prendrez au mot lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine. Et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces trois objectifs. Según un sondeo precisamente realizado por el diario Le Point y publicado durante este jueves, el 54% de los franceses quiere que el presidente Emmanuel Macron dimite tras la moción de censura al primer ministro Michel Barnier, que el pasado miércoles era nombrado para dirigir un gobierno minoritario de centro-derecho tras unas elecciones legislativas en las que la coalición de Macron perdió 86 escaños. El gobierno se vio obligado a apoyarse en el Partido de Agrupación Nacional para conseguir la mayoría legislativa. El 39% de los encuestados considera que la moción de censura se debe a una mala elección inicial de Macron, a nombrar a Barnier como primer ministro, aunque solo el 13% culpa al propio Barnier. El 40% de los franceses considera que no existe una solución viable a la crisis actual. Según la ley francesa, las próximas elecciones legislativas no pueden convocarse antes de junio de 2025. Precisamente tras el colapso de Barnier no dejan de sumarse las peticiones de que Macron renuncie, pero su mandato finaliza en 2027 y no se le puede destituir. Así, la prolongada debacle política la ha dejado en una posición debilitada. Macron se va a dirigir a la nación este jueves por la noche en un discurso televisado. Está previsto que hable eso de las 8 de la tarde. Recordemos que hasta el próximo mes de julio no se pueden volver a celebrar elecciones presidenciales. También miramos a Alemania. El ministro alemán de Defensa Boris Pistorius ha afirmado este jueves que Rusia provoca, como en tiempos de la Guerra Fría también, el embar báltico, donde la presencia de la Armada rusa ha aumentado claramente y se han registrado varios incidentes. El más reciente entre un buque ruso y un helicóptero del ejército germano denunciado esta semana por Berlín. Decía Pistorius, lo que puedo decir es que hay y lamentablemente se trata de una evolución que venimos observando desde hace algún tiempo un aumento de la presencia de buques militares y civiles rusos en el mar báltico. La presencia está aumentando significativamente, lo que señala en una entrevista a una emisora alemana. Pistorius ha añadido que también a veces está presente en la Armada China, lo que demuestra la importancia estratégica del mar báltico para muchos, incluidos especialmente Rusia y China también cuando se trata de eludir las sanciones. También miramos a Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer ha esbozado este jueves seis hitos para su gobierno en un esfuerzo por recuperar la confianza de los votantes en medio de la caída de los índices de popularidad. Dijo que el gobierno mejorará los niveles de vida en todo el Reino Unido, construirá 1,5 millones de nuevas viviendas, empleará más agentes de policía, garantizará una proporción récord de niños de 5 años que comience la escuela, listos para aprender, se comprometerá con la energía limpia para 2030 y recortará listas de espera en el Servicio Nacional de Salud. Dice que la función de estos hitos es hacer avanzar a su país, no se trata de hacer que el gobierno quede bien. Decía además que no son esperanzas irrazonables, pero tampoco subestima la poca fe que hay por parte de los trabajadores, pero, dice, la política todavía puede beneficiarnos. Precisamente el Reino Unido, el jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, ha advertido que el mundo se encuentra al borde de una tercera era nuclear, definida por múltiples desafíos simultáneos y salvaguardias debilitadas que mantuvieron a raya amenazas a terrores. El almirante Tony Rolacking, jefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que Gran Bretaña necesita reconocer la gravedad de las amenazas que enfrenta incluso si solo hay una opción remota de que Rusia lance un ataque nuclear directo contra el Reino Unido o sus aliados de la OTAN, mientras que la Guerra Fría vio a dos superpotencias contenidas por la disociación nuclear y las últimas tres décadas se caracterizaron por esfuerzos internacionales para restringir la propagación de armas nucleares. La era actual es totalmente más compleja, es lo que decía Radakin en un discurso del Instituto Real de Servicios. Decía literalmente, estamos al amanecer de una tercera era nuclear. Está definida por múltiples y concurrentes dilemas, la proliferación de tecnologías nucleares y disruptivas y la casi total ausencia de las arquitecturas de seguridad que existían antes. También miramos a Corea del Sur, donde la oposición quiere votar este sábado la destitución del presidente Jun tras su fallido intento de imponer la ley marcial, movimiento que desencadenaba las seis horas de mayor inestabilidad del país. Ayer se formulaba la petición de moción de censura, mientras el ministro de Defensa presentaba su dimisión tras haber sido apuntado como responsable de aconsejar la medida. Pedía disculpas tras el escenario de inseguridad. La declaración de ley marcial que Jun hacía este martes por la noche pretendía prohibir la actividad política y censurar a los medios de comunicación en la cuarta mayor economía de Asia y en un aliado clave de Estados Unidos desató indignación en las calles y preocupación entre sus aliados internacionales. El gobernante partido del poder popular de Jun está dividido por la crisis, pero según recoge Reuters se opondría al impeachment cuando quedan dos años del mandato de cinco de propio Jun. También pendientes de Siria, donde los rebeldes sirios han capturado este jueves la ciudad de Hama, una importante victoria en un avance relámpago que ya lleva una semana en el norte de Siria y un nuevo golpe devastador para el presidente Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes. Tras años encerrados en frentes congelados, los rebeldes han estallado para montar el avance más veloz en el campo de batalla por parte de ambos bandos desde que la rebelión contra Assad desembocó en una guerra civil hace 13 años. La captura de Hama les da el control de una ciudad central estratégica que nunca antes había logrado tomar. También pendientes de Israel, donde Tel Aviv ha entregado al movimiento de Hamas una nueva propuesta para un acuerdo de alto fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes, en lo que reporta Axios con referencia a dos funcionarios israelíes al tanto del asunto. Se señala que si bien el nuevo planteamiento israelí no es significativamente diferente del que se entregó en agosto, Israel espera que tanto el asesinato del líder de Hamas a mediados de octubre como la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puedan brindar una oportunidad para reanudar las negociaciones. De acuerdo con las fuentes del medio, Israel se muestra dispuesto a negociar un alto fuego que duraría entre 42 y 60 días, en comparación con la sugerencia anterior que preveía un término de 42. Pendientes de Oriente Medio, mirando también a los mercados con Bitcoin, marcando un hito histórico, superando los 100.000 dólares. También pendientes de las declaraciones por parte de Donald Trump, de Vladimir Putin. Una pausa, dos minutos y se lo contamos todo enseguida en Negocios Televisión. La macroeconomía es muy importante para poder saber el contexto general de los mercados y cómo aprovechar esa situación para beneficio de nuestras carteras. Aprende esto y mucho más en el Máster de Trading de ActiveTrades. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca. El banco de los profesionales. Silvergold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silvergold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ya estamos de vuelta de Negocios Televisión. Mirando la tensión en Oriente Medio, pendientes de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Netanyahu ha reprochado en las últimas horas que las investigaciones políticas dirigidas a su gabinete en los últimos meses por escándalos de filtración de documentos de inteligencia o intentos de alterar las actas del 7 de octubre son un golpe de Estado. Netanyahu respondía así a las acusaciones del que fuera jefe del servicio interior de inteligencia irrealí, de Orán Cohen, quien aseguró que el primer ministro pidió que se vigilara a personas implicadas en un proyecto sensible de defensa. Decía que el primer ministro buscó proteger un secreto de Estado vital, aceptó las recomendaciones del estamento jurídico, actuó acorde a la ley y no violó los derechos de nadie. Es lo que recoge el comunicado de su gabinete, que no negó las acusaciones de Cohen en ningún momento. El gobierno de Israel que ha rechazado este jueves las acusaciones de Amnistía Internacional sobre su responsabilidad en un genocidio en la Franja de Gaza. Ya ha dicho que el informe de la organización no gubernamental es totalmente falso. Decía la lamentable y fanática organización Amnistía Internacional ha producido de nuevo un informe inventado que es totalmente falso y se fundamenta en mentiras. Lo que apunta el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí a través de su cuenta de X. Así, ha recalcado que la masacre genocida del 7 de octubre fue perpetrada por Hamas contra ciudadanos israelíes y ha agregado que desde entonces los ciudadanos israelíes han estado sometidos a ataques diarios desde siete frentes diferentes. También pendientes de Bitcoin, como saben, ha cruzado esta madrugada la marca de los 100.000 dólares y toque llega tras el rally en el que se veía inmerso en el marco de la victoria de Donald Trump y después de recuperarse de caídas la semana pasada, el último catalizador que ha catapultado a la mayor criptomoneda del mundo venía por parte de los nombramientos de la próxima administración de Donald Trump. Bitcoin ha coronado por encima de los 100.000 después de designar a Paul Atkins para presidir la SEC, regulador del mercado americano. Precisamente ha sido noticia, el propio Donald Trump, que daba las gracias, por cierto, decía de nada por haber conseguido este nuevo hito después de que designara al defensor de las criptomonedas Paul Atkins para presidir la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Su posicionamiento al frente del regulador del mercado americano ha despertado los ánimos en la industria financiera que espera un clima regulatorio más favorable bajo la nueva administración. Según Trump, en True Social, Paul es un líder probado en regulaciones de sentido común. Dice que Atkins también reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca. En otro movimiento significativo para las empresas, el presidente electo también nombró a Gail Slater, una de las principales asistentes del vicepresidente electo J.D. Vance, para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Atkins y Slater deben ser confirmados por el Senado estadounidense. No es el único que hablaba sobre Bitcoin. También ha hablado en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin. Putin decía este miércoles, al tiempo que denunciaba las amenazas de Trump a los BRICS, que Bitcoin no se puede prohibir. Acusaba a Estados Unidos de usar el dólar para explotar otras economías del mundo en su propio beneficio y en este sentido advertía que pase lo que pase con la moneda fiat, Bitcoin y otras herramientas se van a seguir desarrollando. Se hacía una pregunta. Vladimir Putin dice, ¿quién puede prohibir a Bitcoin? ¿Lo escuchamos? ¿Bitcoin, quién puede prohibir? S Entonces, ¡ Daar,heben! ¡有人 Ар Цaris, fujo! ¿A entrada a ridiculous empresas del Negro de Trump? No puede prohibir hacerse gadores de ansavor. No puede prohibir, porque se han limitado. No hay herramientas. Y qué hubo, no happens con dólar, si las instrumentas así o simplemente pueden desarrollo. Porque todos odiando y sure están investigando a cerrar de defensa y overestimiento. O que no puede prohibir eso ni en deeds. No se garantía. Y el dólar no sólo tendo a negotiations. Y por lo que vaya Vladimir, Gracias.